¿Cuándo y dónde va a nevar en Durango? En respuesta, el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, Víctor Gorrandeles, informa que, a partir de este mes de noviembre, se presentan las condiciones para aguas, nieves y nevadas en ciertas regiones del estado. Bueno, mira, no realmente, es muy posible que tengamos algunos eventos, algunos sistemas frontales que sí nos lleguen algo helados. No hay ahorita modo de saberlo, realmente no hay una posibilidad de saberlo, de decir, nos van a llegar tres frentes muy fríos. No, pero sí es muy seguro casi que sí vamos a tener por lo menos tres o cuatro eventos de frentes fríos que nos pueden dejar nevadas en toda la región de la sierra. Por lo general, ya ahorita, en noviembre, es cuando inician los primeros dos o tres eventos. Por lo general, empiezan con aguanieve o nieve en la región noroeste, lo que es Ciénaga de la Vaca, lo que es la región de La Rosilla. O sea, toda esa parte, casi siempre ya es tiempo de que empiezan a… De hecho, en esta ocasión no había tanta humedad en esa zona, si no habíamos tenido ya las primeras nevadas, aguanieves en esa zona. Entonces, en este mes ya es tiempo también de que a lo largo de la sierra tengamos esas posibles nevadas. E inclusive por aquí ya cerca de los valles también se podrían presentar, que no nos extraña que de repente ahora en este mes sí podamos tener alguno de esos eventos.